Consejo, Asamblea Nacional. No, no voy a asistir, no he participado en los trabajos preparatorios, no he ido a ninguna de las asambleas. Me han convocado en calidad de consejero político estatal, pero no tiene caso, es una simulación, no hay condiciones. En un día no se puede discutir el presente y el futuro del partido. Debería ser una consulta amplia, suficiente, extensa, larga, meditada y no un ejercicio solo por salir del paso y por cumplir. Y el real objetivo de la asamblea es, más allá de discutir si se queda el mismo emblema, el mismo nombre o cambia, la continuidad de Alejandro Moreno en la presidencia nacional del partido. Van a ver en unos días más, eso es lo que está ventilándose y lo que se está preparando. Y me parece que debiera de haber de todos los actores políticos un autocrítico, un reconocimiento, una valoración de lo que se hizo mal y de lo que está mal y en función de ello tomar decisiones y no llevar a incondicionales, a delegados, a modo para que legitimen decisiones tomadas desde las cúpulas. Ya no están las cosas para eso, los partidos deben de cambiar, todos deben de revisarse y si de verdad hay un ejercicio serio de moverle al partido y generar conciencia de lo que se está viviendo, debiera de hacerse en otro momento, con calma y en otro escenario. En mi opinión no, debería de haber ya cambios en la dirigencia, todos los cambios son buenos, los ciclos se agotan, los ciclos se terminan y hay que darle paso también a nuevas generaciones y a otros cuadros políticos que merecen también la oportunidad de tener, al menos el intento de reivindicar las banderas, las causas y los objetivos que todo partido y en especial el PRI debiera de estar encabezando. ¡Gracias!